Bienvenidos, estamos a menos de tres semanas de pronunciarnos en una consulta que va más allá de algunos temas importantes como la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna en colaboración con la policía, como el trabajo por horas, como la posibilidad de restablecer aquí el arbitraje internacional para atraer inversión extranjera, entre tres de los temas más trascendentes. Pero es que felizmente ha quedado en evidencia que hay algo más en juego en este momento. Consolidar o no el poder del narcotráfico. Así de simple. Ya ven como ellos están y sus voceros también hablan en ese sentido y su brazo político más por el no a todo, por cualquier razón. No es eso simplemente la mejor razón para estar por el sí a todo. Sin embargo, a pesar de esto, la consulta se ha debilitado. Tiene mucho que ver con el repunte de la inseguridad. Y tanto se ha debilitado que el mayor actor o proponente de ella, que es el presidente, ha tenido que activarse a favor del sí. Ya escucharán a lo largo del programa sus razones. Entonces, ¿cómo impulsar la consulta? ¿Por qué impulsar la consulta? ¿Qué trascendencia tiene constitucionalmente? Se lo preguntamos a un constitucionalista y analista político en los próximos 60 minutos. El doctor Carlos de Tomaso. Este es Vera Asúmane. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con... FEDA, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Mañana trataramos aquí cómo evitar el repunte de la inseguridad. Va a estar el mayor en servicio pasivo. Yero del Cenepa, Fidel Araujo. El jueves, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. El viernes, en cambio, Fausto Ortiz. Sobre el giro que necesita el manejo económico y no se ve. Más aún la semana en que comentó entrar ya en vigencia el incremento del 15% del IVA. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, de canal 15, Vito TVO, o 709 en el mismo canal, pero alta definición. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavision, canal 9, señal abierta, solo en Manaví. En estas dos cableras que son las mayores del país y en todas las demás, salimos gracias a RTU. DirecTV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. En Radio, Centro, 101.3 FM para Guayaquil y Santa Elena. En audio y en plataforma a nivel mundial con imagen también. También, Candela con K, 89.3 FM en Puerto Viejo, Manaví. Y La Bonita del centro del país, en Río Bamba, 89.3 FM. Igual, para el Simborazo, Cotopaxi y Tunguragua. En Quito, nos siguen por Radio Única, 94.5 FM. María Clara Triviño Martínez, bienvenida. Gracias, Carlos, para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan, como siempre, en este programa. Vamos a iniciar con una pregunta para quienes dudan en votar por el sí en la consulta. El hecho de que el individuo que comandó los movimientos para incendiar la ciudad de Quito en octubre del 2019 esté llamando a votar por el no, debería ser la razón más importante así que para votar por el sí. Así que escuchemos cómo lo dijo él en Radio Pichincha. Precisamente dio declaraciones. Leonidas Isa, presidente de la CONAE. Dos bloques que ha presentado el presidente de la República para referendo y la consulta popular. Nosotros, de las 11 preguntas que están allí, el Consejo de Gobierno, hemos tomado la definición de no. Hemos analizado pregunta por pregunta. Todas no. No van a resolver ni el problema de la inseguridad, no van a resolver el problema del narcotráfico, ni van a resolver nada. Carlos de Tomaso, bienvenido. Él es articulista del Universo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica, máster en Derecho Administrativo, está en la fase final de un curso para Ph.D. también en Derecho Constitucional en Granada y colega, debo decir, no comentarista, sino conductor además y analista político en Radio Centro. Bueno, doctor de Tomaso, para quienes no son especializados en la materia, ¿qué significa que las preguntas de la consulta estén divididas en dos grupos? Una que dice preguntas de referéndum y otra que dice preguntas de consulta popular. Hay tres buenas noches, antes que nada. Y antes que nada decir que yo no voy a votar sí porque el señor Isa va a votar no, sino porque las Fuerzas Armadas lo necesitan. Las Fuerzas Armadas participaron de la creación de esta consulta, participaron de la creación de estas preguntas y lo menos que debemos en agradecimiento, en apoyo a las Fuerzas Armadas, a la policía, a quienes se juegan la vida por nosotros, es apoyar esto. Decir, Carlos, que el 21 de abril vamos a votar tres cosas que son distintas. Una es una reforma constitucional. Recordemos, ese es un método, una forma de modificar la Constitución de temas trascendentales que pasa primero por la Asamblea Nacional y termina en el voto popular, que es el artículo 158. Luego tenemos otro paquete de cuatro o cinco temas que son enmiendas a la Constitución que, de acuerdo a la Constitución, la enmienda puede hacerse o en la Asamblea o a través de un referéndum, eso es lo que vamos a votar. Y luego están, la tercera parte, que son preguntas de consulta popular que ha hecho el gobierno, que no implican modificación constitucional, pero sí implican temas importantes. Vamos con la primera que dice, justamente sobre el tema al que aludía el doctor De Tomaso. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el artículo 17? ¿Por qué sí, más allá de la gratitud con las Fuerzas Armadas? ¿Por qué hay una limitante hoy en día en la Constitución que establece la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en temas de seguridad cuando estamos en estado de excepción? Lo que se busca es tener una herramienta para, sin estar en estado de excepción, previo informe del Consejo de Seguridad del Estadio, previo decreto del presidente, se pueda tener la participación de las Fuerzas Armadas en control en cárceles o en control de temas de bandas de criminales, en operativos especiales, sin estar en estado de excepción. ¿Por qué se requiere eso? Esa es una herramienta básica. ¿Por qué se requiere eso si la Constitución Garantista de Montecristi establece que, por primera vez de lo que he visto en las anteriores, las Fuerzas Armadas son garantes de derechos, otra cosa, tiene dos expresiones, son garantes de derechos y no obligaciones. Pero, ¿tiene la Constitución a la mano? No, no la tengo, pero me la sé. Tampoco yo. A ver, las Fuerzas Armadas son garantes de derechos. De la soberanía. Aparte de eso, siempre era, tienen que vigilar la soberanía y la seguridad externa. Y ahora resulta que son garantes de derechos y algo más. Puede ser garantes de derechos y de los principios previstos en la Constitución, pero más allá de eso, hay un capítulo en la Constitución. ¿Con una aplicación a eso, garanticen el derecho de la gente en la vida? Pero hay un artículo que, dentro de la propia Constitución, que establece una especie de división entre la misión de las Fuerzas Armadas y misión de la policía, entregándole a la policía, vamos a decir, las competencias de seguridad interna y a las Fuerzas Armadas, lo que es la soberanía, las fronteras, las aguas. Hay ese vacío y solamente con estado de excepción se puede introducir a las Fuerzas Armadas a estos temas. Un dictamen reciente que usted me envió de la Corte Constitucional no llena ese vacío y vuelve inoficiosa la pregunta. Dice, por tanto, si existe uno o más cani, la movilización y empleo de las Fuerzas Armadas y Armamento acorde a la situación para garantizar la soberanía e integridad territorial, es una de sus competencias ordinarias, incluso en caso de cani, estas pueden movilizarse e intervenir de acuerdo con el ordenamiento jurídico sin que se encuentre vigente una declaratoria de estado de excepción. Sí, la Corte Constitucional dice, en el último control automático de la renovación del estado de excepción, que pudiera las Fuerzas Armadas permanecer en las calles porque estamos frente a un conflicto armado interno y en virtud de eso, dentro de las funciones de las Fuerzas Armadas es cuidar la soberanía. No obstante, es un fallo, es un criterio jurisprudencial que se apoya en un criterio jurisprudencial, en una interpretación. Acá estamos dando ya la herramienta, la modificación constitucional, la que las Fuerzas Armadas quieren, porque hay que ver si con esa jurisprudencia las Fuerzas Armadas se sienten tranquilas de ir a la calle, en cambio con este texto, con el artículo 158 de las Fuerzas Armadas. No lo digo yo, lo escuché de un asesor jurídico de las Fuerzas Armadas en un foro que tuvimos que decir, nosotros participamos en la redacción de esa pregunta, nosotros participamos, estamos de acuerdo y es lo que queremos, es lo que necesitamos. ¿Y sabe quién lo dijo aquí, usted que vio ese programa, el ministro de Defensa? Dice, lo primero que me preguntaron en un reparto militar del Oriente cuando yo les dije qué necesitan, se paró uno de ellos que habló a nombre de todos y dijo, no necesitamos más vituallas, mejores comedores, nuevas armas. No, dijo, necesitamos saber si ustedes nos van a respaldar cuando nosotros vayamos a ser enjuiciados y criticados por intervenir en el orden interno. Y me pasó lo mismo, cuando yo le pregunté al asesor jurídico de las Fuerzas Armadas si estaban de acuerdo, si se sentían cómodos con las preguntas, me dieron, claro, si nosotros participamos en la elaboración. Y eso es importantísimo que la gente lo conozca. ¿Qué toca hacer después de que gane el sí en la pregunta A, primera? Bueno, después de la pregunta va a haber una intervención, tiene que expedirse una ley que regule los límites de esa participación, más allá de que va a tener control automático como el estado de excepción de la Corte Constitucional, si se establece la necesidad de expedir en el plazo de 200 días contados a partir de la vigencia, un marco normativo que desarrolle los parámetros límites formales y materiales del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía, sin perjuicio de que, según mi criterio, así no esté dictada esa norma, las Fuerzas Armadas ya o ya se puede aplicar este artículo, la Corte Constitucional pues tendrá que validarlo hasta que la Asamblea Nacional dicte la respectiva ley. Sin necesidad de esto, entonces pueden seguir en las calles como todo el mundo reclama. Sí, yo estoy completamente seguro de que aprobado esto pueden ya empezar a actuarse de acuerdo al nuevo texto del artículo 158, además que hoy en día tenemos esa pequeña jurisprudencia que le permite en estado de conflicto armado, dice, para mantenerse en las calles. Porque en ese caso tiene además el principal respaldo más allá de la legalidad, la legitimidad, el pueblo dijo, sí, esto quiero yo. Y algo importante, Carlos, porque las personas de los derechos humanos dicen, no, que eso es militarizar el país. No, acá en el artículo dice que también va a tener control de la Corte Constitucional el decreto ejecutivo que establezca el apoyo específico de las Fuerzas Armadas. Es decir, que la Corte Constitucional, en el evento que vea que hay algún abuso en el ejercicio, va a poder también dejar sin efecto ese decreto. Entonces, no hay lugar a esa preocupación, como tampoco hay lugar a pensar de que esto es tierra de nadie, porque aquí se está sometiendo la intervención de las Fuerzas Armadas a todos los protocolos y convenios internacionales de derechos humanos, y eso también es importante decirlo. Qué bueno que lo recuerde, porque ahora que han intervenido las Fuerzas Armadas, hay varios extremos defensores de los derechos humanos, de los delincuentes y pocos de los inocentes, que vaticinaron que esto iba a ser una masacre. Inclusive hay quienes reclaman que hay que intervenir como corresponde en un conflicto armado interno con el enemigo, es decir, eliminarlo, no solamente apresarlo. Mañana viene quien sostiene esa tesis, el mayor Fidel Araujo. Esta mañana escuché decir lo mismo a un analista político, justo en el programa con Carlos de Tomaso y Juan Javier Benedetti, a Pocho Harf. Y otra cosa además, esta intervención que va a ser para cosas específicas, por ejemplo, si hay una crisis penitenciaria, se da la autorización específica, también tiene un plazo máximo de 180 días más 30. Es decir que está sumamente controlado el texto del artículo, por lo cual para mí no hay excusa alguna para votar y apoyar esto, y repito, apoyar a las Fuerzas Armadas. Esto no es una línea política, sino apoyo a quienes nos están cuidando nuestras vidas. Qué pena que el doctor de Tomaso se va a un campeonato mundial de pádel este fin de semana. Ahí donde lo ven, seleccionado el Ecuador, más de 50 años. ¿Por qué? Porque deberíamos hacer un programa de este tipo cada semana, hasta que sea el día de la consulta. Esto es lo que le falta como iniciativa al gobierno, que para algo le sirva su canal público, su radio pública, aunque proviene del Estado. Y desde luego, como nos falta de iniciativa a los medios de comunicación, ¿quién sí tenemos espacios para eso? Y se lo damos, me incluyo, muy ocasionalmente. Entonces, voy a considerar mi propia crítica a ver si la semana anterior a la consulta desarrollamos toda la semana el tema solo sobre las preguntas de la consulta. María Clara. Otro elemento a propósito de que se descubrió a Leandro Norero detrás para financiar el no, en la consulta de Guillermo Lazo, poco antes de morir, y apoyado en que partidarios de ese tipo de organizaciones también militan por el no. El presidente Novoa declaró anteayer para Teleamazonas que el terrorismo y el narcotráfico son partidarios del no. Nos queda tres semanas para una consulta en la cual ya públicamente los grupos narcoterroristas han dicho que están totalmente en contra, están en contra ellos de la extradición, están en contra de que haya presencia militar en las cárceles, están en contra de que las familias ecuatorianas tengan paz. Vamos a tener una victoria en la consulta y así mismo encaminar al país hace mejores días. Es el presidente de la República quien pone ya en términos de con los narcos o contra los narcos esto del sí o no, como le acaba de oír. ¿Es acertada aquella visión política? Más que es acertada, aquí hay unas preguntas importantísimas respecto a la seguridad, que sin duda golpean a las bandas criminales porque no solamente hay temas de extradición, hay aumento de penas, hay eliminación de beneficios penitenciarios, hay el control ahora con la creación de nuevos jueces que serían los jueces constitucionales especializados que impidan que vía vía corpus y vía acción de protección puedan retomar a las calles. Pero sin duda para mí el artículo bandera es el de la extradición. Vamos a eso. ¿Qué dice la pregunta? Y le voy a repetir las tres preguntas al doctor Tomaso para que me diga por qué sí y su razón muy brevemente. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones de impedimentos establecidos de la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Bueno, actualmente la Constitución prohíbe la extradición de ecuatorianos. ¿Qué significa extraditar? Significa la posibilidad de que otro país pida que se tome preso y se traslade a ese ciudadano ecuatoriano para que rinda cuentas en otro país por haber cometido delitos. Y generalmente estos delitos... Solo opera de aquí para allá. Claro. Lo tienen los Estados Unidos, lo tenemos que mandar. Generalmente hay tratados de extradición entre los dos países, entonces es de lado y lado. La Constitución, 2008, en una decisión polémica, porque fue polémica en esa época, decidieron, no, se prohíbe totalmente la extradición. ¿Eso qué hace? Pues que quien delinque aquí, quien forma parte de una banda criminal transnacional incluso, Ecuador es un buen territorio para operar porque sabes que si en algún momento te cogen, primero no vas a ser extraditado y segundo, con la justicia que tenemos probablemente sales rápidamente. Ok. ¿Por qué el terror? Porque si es que ya existe extradición aquí y un ecuatoriano está participando en un delito transnacional, generalmente, por ejemplo, en este caso narcotráfico, que generalmente hacen operaciones con Estados Unidos, se lo coge detenido aquí, en Estados Unidos hay un expediente allá, pues puede terminar en la justicia americana. ¿Cuál es la diferencia entre la justicia americana y la ecuatoriana? La impunidad. Ok. Segunda, que es la tercera en la consulta, sobre los tres temas que aludió el doctor de Tomaso. Solamente algo más ahí, Carlos. Y hemos visto en los últimos tiempos capos, narcos, que han estado viviendo aquí cerca, en San Bruno. ¿Por qué viven aquí? ¿Por qué se erradican aquí? Porque no hay extradición. Entonces, es automático. Ya van a ellos. En el momento que hay extradición en el Ecuador, pues normalmente y naturalmente van a buscar un lugar donde no hay extradición para erradicarse. Dice, ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la constitución y reformando la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, de acuerdo con el anexo 2? Quienes nos dedicamos al derecho constitucional hemos abogado, remado, luchado porque esto ocurra. Yo hubiera preferido que estos jueces constitucionales, la pregunta de vida, que van a derivarse de la propia Corte Constitucional. Acá se van a derivar del Consejo de la Judicatura, pero al menos ya se está creando la jurisdicción especializada. Ya no cualquier juececito de Yaguachi puede sacar libre a cualquiera. Carlos, el derecho constitucional es una tremenda y compleja especialización, porque es un derecho jurisprudencial. Cuando tú estudiaste derecho te decían que la fuente es la ley. Hoy, en derecho constitucional, la fuente es la jurisprudencia. Lo que se hace antes, sienta un precedente para seguirlo haciendo. Todos los días leyendo jurisprudencia, principios, interpretaciones que hace la Corte Constitucional, y eso aplicar en los casos concretos. Recordemos que hay varias acciones que no las conoce nunca la Corte Constitucional, sino solamente en selección o en extraordinaria protección. Acciones de protección, la conocen jueces. Avias Data, Avias Corpus de Acceso a la Información Pública, todas esas las conocen jueces. Pero hoy en día las están conociendo jueces de la niñez, de la familia, penales, no especializados. ¿Esos son los jueces llamados multicompetentes? Esos jueces multicompetentes que hacen múltiples cosas, ¿no es cierto? Que terminan con una acción de Avias Data, pues generando el reconocimiento o declarando pagada una deuda por una acción de protección, me hago dueño de una cosa. Todo ese tipo de abusos, de desnaturalizaciones, mucho, mucho es producto de no solo la corrupción, también la falta de especialización, la falta de control. Entonces, esto es algo importantísimo para el derecho. Estos jueces, yo asumo que serían parte de la Corte Provincial de cada provincia. Va a haber jueces de primera instancia y salas de las Cortes Provinciales, porque hay dos instancias. Ah, aún al nivel de un juez de familia, por ejemplo, cualquiera, ahí serán jueces específicamente señalados. Claro, va a haber jueces constitucionales, que ya se van a llamar jueces constitucionales del cantón tal, y luego habrá en cada provincia la sala constitucional. Ante la cual se pueda apelar. Sí, correcto. Entonces, yo hubiera preferido que la selección de estos jueces, que la dependencia jerárquica hasta sancionador y de vigilancia sea de la propia Corte Constitucional, no es así, va a estar abajo el Consejo de la Judicatura, pero igual, es mejor que lo que tenemos, mucho mejor que lo que tenemos. En general, la expresión que acaba de usar el doctor de Tomaso, aplica a todas las preguntas de la consulta. Esto es mejor de lo que tenemos. Y si solo por eso fuera, pero analizándolo como él lo hace, él sí tiene sentido. Una última pregunta en este bloque. Hemos consumido casi medio programa, pero también casi medio análisis de la consulta. ¿Está usted de acuerdo en que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión contractuales o comerciales? Es que, Carlos, un inversionista extranjero que va a hacer algún negocio con el Estado, que va a hacer una inversión, no le preocupa, te diría, la seguridad de la calle, porque esa la logra controlar. Lo que te preguntan, lo primero que te preguntan es cómo funciona la justicia. ¿Le respondemos cómo funciona la justicia del Ecuador? Ok. ¿O prefieres un tribunal arbitral? Que siempre le quieren dar esta imagen que el tribunal arbitral es pro empresa privada. Lo que quiero decir es que hemos perdido muchos casos. ¿Por qué hemos perdido tantos fallos en el arbitraje internacional? Si tú firmas un contrato y lo incumples, pierdes, ¿no es cierto? La pregunta no es por qué perdiste el arbitraje, sino la pregunta es por qué firmaste ese contrato. Entonces, es un tema de también control contractual. ¿Por qué violaste ese contrato? En los arbitrajes hay magistrados eminencias como árbitros en los distintos centros de arbitraje del mundo, eminencias muy serios, muy sociales, además. ¿No son comprables también esos árbitros como lo son algunos de nuestros jueces? Yo no conozco, en mi ejercicio profesional, un caso que yo puedo decirte, hubo un acto irregular de corrupción en un tribunal arbitral. Como ejemplo clásico. Correa procede, como sabemos, que hizo con la OXI. Ok. Dice él, para sacar el balance, salimos ganando cerca de 15 mil a 20 mil millones de dólares en el petróleo que sacamos del campo que tenían ellos y finalmente, como indemnización, hubo que darles algo más de mil millones de dólares. Fue buen negocio. Bueno, eso lo valoraban el señor Correa o la Contraloría cuando vean si fue buen negocio o no. No, el punto es, no solamente que el árbitro falla sobre lo que firmaste. El árbitro no puede inventarse cláusulas contractuales. No puede inventarse indemnizaciones ni derechos que no están ahí. Número uno. Número dos, no es una buena imagen internacional un país que rompe contratos. A eso voy. Porque es con ese criterio que hay que medir lo que nos costó lo de la OXI. Y eso que yo apoyé el tema. Ok. Lo que se perdió no fueron los mil millones de dólares o algo más que tuvo luego que pagar el país como indemnización. Hasta hace poco salió finalmente ese laudo fallo arbitral. Y lo que se ganó no son los 15 mil o 20 mil millones de dólares de petróleo en el momento en que el Estado recuperó ese campo para sí y su beneficio. Primero, eso se lo robaron. En su mayoría. No lo invirtieron. Como debieron. Y segundo, lo que eso nos alejó de inversión extranjera y nos hizo perder en inversión nacional es incuantificable. ¿Quieren una estimación? Posiblemente 10 veces más. Es decir, 200 mil millones de dólares se fueron de este país como inversión que pudo haber venido por eso. Y importante también decirlo que en un arbitraje es muy importante la cláusula arbitral que construyas. Porque la cláusula arbitral, por ejemplo, se suele seleccionar, se puede, se suele poner que, cada parte escoge un árbitro, Ecuador un árbitro, yo inversionista otro árbitro y el tercer árbitro lo nombra el centro. Entonces tú al menos tienes garantizado que vas a escoger, no un árbitro que te va a dar la razón, un árbitro serio. Vas a tener tú la opción de uno de los tres de escogerlo. Entonces también va a depender de qué buena cláusula compromisoria firme es cláusula de arbitraje, con reglas claras, bajo qué normas, que sean derechos. Es decir, no hay miedo alguno en el arbitraje. Fíjense qué importante es analizar con este detalle, ni siquiera diría que con esta profundidad, porque eso sería presumir, algunos aspectos de las preguntas claves de la consulta. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque tendremos más elementos de análisis, tanto a favor como en contra, en este caso de contrato de trabajo por horas. Impulsar el sí en la consulta es tarea de toda la sociedad limpia, democrática de este país. No solo del presidente Novoa. Quienes reclaman democracia y justicia deben entender que allí se abre o se cierra la puerta hacia ese camino. Eso es lo más importante en juego. ¿Cómo impulsar la consulta? Es el tema que estamos tratando. El doctor Carlos de Tomaso, constitucionalista, invitado central. Les recuerdo que el reprise de este programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número en las tres cableras que lo reproducen, Xtreme TV Cable, Claro TV, CNT. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en vivo, subió un resumen a su portal principal y página de noticias. Macro digital es la señal cuyos suscriptores nos permiten llegar a todos los Estados Unidos y en Puyo, Nina Radio, 104.7 FM, reproduce el programa al día siguiente, mañana, 13 horas de ese reprise. María Clara. Regresamos al tema y veremos que en declaraciones para RTS, Iván Núñez, ministra de Trabajo, ha sido muy clara y reiterativa respecto a las posibilidades y también a las limitaciones del contrato por horas que plantea el gobierno en la próxima consulta. El trabajo por hora tiene un objetivo, entregar trabajo a quienes no lo tienen. Y en el Ecuador, la población económicamente activa, según los datos del INEC, son superiores a 8 millones. De esos 8 millones, menos de 3 millones tenemos trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado. La diferencia de trabajo tenemos, 1.700.000 personas que son subempleadas, es el trabajo informal. Allá está identificado un segmento para el contrato por horas. ¿Es correcta la promoción que hace el gobierno, la argumentación para defender esto que tanto interesa y promovió en la campaña? Esta pregunta puede provocar el miedo de que quieran sustituir el trabajo, el contrato de trabajo que yo tengo, para un trabajo por horas. Y la solución sería que en la pregunta diga que solamente puede utilizarse el trabajo por horas cuando se inicia una relación laboral. Y eso dice la pregunta. La pregunta dice con exactitud que está usted de acuerdo con enmendar la Constitución para reformar el Código de Trabajo, para efectos de incorporar el trabajo por horas, cuando se celebre por primera vez entre el empleador y el trabajador. Es decir, no hay riesgo alguno de que quien tenga un trabajo le quieran cambiar su contrato de trabajo por horas porque expresamente la pregunta protegió los derechos adquiridos y protegió que eso no puede pasar. Y es más, en el texto de la pregunta o de los anexos establece que va a haber sanciones a quien hagan fraude y pretendan sustituir el contrato que hoy tiene el trabajador por uno por horas. Entonces, ese argumento no existe. Lo que sí existe es la posibilidad de que si hoy tienes un trabajo y quieres hacer horas en otro trabajo con un nuevo empleador para tener mayores ingresos, lo puedas utilizar. O si no tienes trabajo, iniciar una relación laboral con un contrato por horas. Es decir, ¿por dónde puede haber miedo en esta pregunta? Vamos ahora a los argumentos a favor y en contra. María Clara. Entre los principales detractores del contrato por horas están los trabajadores sindicalizados y también sus dirigentes, como por ejemplo Marcela Arellano, expresidenta del Frente Unitario de Trabajadores, quien expresó en días pasados aquí en este mismo programa su posición. Para precisar la fecha, fue el 18 de marzo del 2024. En esta consulta está incorporado el trabajo por horas, que es una regresión efectivamente de derechos que se lo plantea como una posibilidad de generar empleo. En la práctica no hay generación de empleo porque una norma, una ley, sea progresiva o regresiva, no genera empleo. Para ello hay que tener políticas públicas que aseguren el fortalecimiento del aparato productivo. El típico argumento del FUT, una norma no genera empleo y si eso es lo que el gobierno busca no lo va a conseguir. Además, sin entrar en el detalle que acabo de explicar, esta norma protege con un texto los derechos adquiridos y solamente pueden hacer cuando es una relación inicial original, no puede haber modificación del contexto. Es decir, ¿cómo puede ser regresivo si no puedes tú modificar tu relación laboral que actualmente tienes? Es imposible. Veamos ahora cara a cruz, el otro lado de la medalla, María Clara. En este mismo programa que nos referíamos hace pocos instantes, en este caso Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, dejó en claro las razones por el sí para el contrato de trabajo por horas. El contrato por horas es una modalidad, una más de las que hay, que yo creo que se ajusta muy bien a la realidad del mundo actual. Por eso se utiliza en los países desarrollados. Antes todos querían un trabajo estable de ocho horas que sea prácticamente en la misma empresa durante toda la vida. Hoy las cosas han cambiado. Hay un grupo de personas, un segmento de personas, muchas personas, que quieren o que necesitan trabajar por horas. ¿Por qué negarles esa posibilidad? Jóvenes, madres que quieren compartir trabajo, familia y quieren tener esa versatilidad para poder trabajar en ciertos horarios. Por otro lado, las empresas a veces necesitan contratar solamente por horas. Ningún administrador responsable va a contratar más personal del que necesita o va a pagar más por algo que no necesita en la empresa. Entonces, me parece que es el match perfecto entre las personas que quieren trabajar por horas o necesitan trabajar por horas y las empresas que necesitan trabajar por horas. Y con una afiliación al IES y con una formalidad de que si terminan ese contrato o lo abusan de ese contrato, podamos proteger los abogados a esas personas. Pero no con estabilidad laboral. Ese es el gran problema. Como no entran en el sistema regular de trabajo del código, después de tres meses o un mes ya no son permanentes. Sí, pero yo pregunto, entre no tener trabajo, nada, a tener un trabajo por horas que te va a generar un ingreso por esas horas, ¿eso no mejora la situación? Pues no queda de duda. Tienen ustedes que responder eso. Tienen ustedes que responder eso. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, tendremos más elementos de análisis para este programa que hemos titulado ¿Cómo impulsar la consulta? Impulsar el sí en la consulta es tarea de toda la sociedad limpia y democrática de este país, no solo el presidente Novoa. Quienes reclaman democracia y justicia deben entender que allí se abre o se cierra la puerta hacia ese camino. Eso es lo más importante en juego. Esta es mi preocupación respecto a la consulta. Una encuesta reciente de Imacén a 1.500 personas, 16 al 19 de marzo, en Pichincha, Guayas, Manaví, Azuay, resto de la costa, resto de la sierra, el oriente y Galápagos. Arrojó cuando preguntan, ¿conoce usted las preguntas que se van a hacer en la consulta popular? El total, vean, el verde es no, dice que no, 63%. Luego, ¿es importante la consulta popular? Dice que no, 50.7%, casi igual. Y la otra parte, la siguiente, ya es distinta. O sea, ¿cree usted que la consulta popular será importante para frenar la delincuencia en el país? En el total, aquí es interesante la respuesta, en cambio. Recuerden que el celeste sí, que sí es 57.8%, ¿ya? Y se descompone cuántos aprueban, cuántos desaprueban, cuántos no resuelven o no tienen una posición. Es decir, a estas alturas, la consulta no tiene ni el conocimiento, ni el seguimiento, ni el apoyo que debería, dada la trascendencia que el doctor de Tomás ha explicado aquí, y eso que nos faltan algunas preguntas. Alejandro Zavala dividió la temática de la consulta, el exconsultor político, en tres bloques para analizar. ¿Cuáles son esos, Alejandro? Para fines meramente didácticos, he dividido a la consulta popular en tres grandes grupos conceptuales. El primero que tiene que ver con la sostenibilidad de las políticas de seguridad. Ahí tienes preguntas como el acompañamiento de las fuerzas armadas para los que estén completamente en la calle, la extradición a los narcotraficantes, del control de armas y explosivos, entre otros. Un segundo punto, el que tiene que ver con marcarle la cancha a la Asamblea. ¿Cuáles son las preguntas que se relacionan con marcarle la cancha a la Asamblea? Pues, la ley de extinción de dominio, el endurecimiento de las penas, el cumplimiento absoluto de todas las penas digitales de los privados de libertad, las garantías que tienen. Y la tercera parte que yo también creo que es muy importante son las que tienen que ver con la economía y con la reactivación y con la inversión, que son básicamente dos. El trabajo por horas, donde va a poder la gente efectivamente acceder al trabajo, y la cláusula de arbitraje que va a poder traer inversión al Ecuador, que se necesita en este momento para la generación de empleo. Yo, por esa razón, he decidido votar en todas las preguntas sí. Menos mal en esos aspectos ya hemos hecho el análisis respectivo, Alejandro. Ahora, sin pretender disminuir ninguno de los temas, ni desconocer la forma en que usted los divide, ¿a cuál de ellos les daría más importancia? Me parece que el más importante, sin duda alguna, es el tema de seguridad. Creo que es el que más duro le ha pegado al Ecuador. Es el que más dolor nos ha causado por la muerte de todos nuestros compatriotas. Hemos pasado un fin de semana tremendo, violento, y creo que es el que más se le debe dar prioridad. Es evidente que es sin desmedro de los otros dos, porque si es que no la acompañas de la política de seguridad con política de reactivación de empleo, con política económica, la vamos a seguir pasando mal. Los narcos van a seguir apoderándose de sus territorios y no vamos a poder salir nunca más de eso. Las leyes que acompañan a esto en el endurecimiento de penas también son importantes, pero si me dan a escoger, yo escogería sin duda alguna la política de seguridad. Una inquietud más. Su posición que acaba de ratificar de votar en todas por el sí, ¿no es igualmente de radical o incluso se podría apreciar por parte de algunos de fanática que las de que están en contra por dos o tres temas y por eso dicen que por todas por el no? Yo voto en todas las preguntas sí y no creo que sea ningún extremo, por una simple y simple razón, porque ninguno de los contenidos de las preguntas tienen un contenido dogmático ideológico, o sea, todas apuntan a mejorar la seguridad, a mejorar la legislación penal sobre todo, y el resto a mejorar el trabajo, la oportunidad. Son siete de cada diez ecuatorianos que no tienen trabajo en este momento, hay que darles trabajo, hay que dar oportunidades a la gente. Entonces, por eso mi decisión de votar sí. Lo otro es dogma ideológico, es pensar absurdamente que el trabajo se crea por decreto y eso no va a pasar. Así que, por esa razón, mis once preguntas van a ser sí. Gracias, Alejandro Zavala, consultor político. Repaso brevemente las que no alcanzamos a analizar con el detalle de las anteriores, doctor De Tomaso, y escoja usted de estas cuál le parece más trascendente y por qué. ¿Está usted de acuerdo con que las fuerzas más realicen control de almas, municiones, explosivos, etcétera? ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo, su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas, etcétera? ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en delitos detallados en el anexo tal? ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privado de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, etcétera? ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas de explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse de uso inmediato a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, etcétera? ¿Y está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la ley orgánica de extinción de dominio, etcétera? De paso, el etcétera es mío para no leer toda la pregunta. No vayan a creer algunos que no están familiarizados con la consulta, por si acaso, con que la pregunta dice así. ¿Con cuál de estas, cuya trascendencia ya podemos ver que es enorme, se queda usted para darle más énfasis? Vamos rapidito. La del control de armas es una actividad que es una adicional misión que le van a dar a las Fuerzas Armadas con viabilidad de consulta popular para que puedan estar haciendo control de armas en vías, corredores, penitenciaría, etcétera. Es decir, aparte de la reforma constitucional, acá se le da otra misión con rango constitucional porque va a tener, pues, va a ser una respuesta y no tiene anexo, es decir, es de entrada automática. No es como ocurre ahora solo cuando hay operativos conjuntos con la policía. Acá es permanente. Esa es la diferencia. Exactamente. Siguiente. La G y la H, que son la del incremento de penas y el aumento de penas y que cumplan todas las penas, me parece esas importantes, ¿no es cierto? Porque hoy en día tenemos el 698-699 del Código Integral Penal que establece un régimen semiabierto y abierto. Es decir, cuando alguien ha cumplido el 60% de la pena, se lo empieza a liberar para que se reinsterse socialmente. En el otro, cuando has cumplido el 80% de la pena, aquí van a cumplir toda. No forman parte, no pueden acceder al régimen semiabierto ni abierto quienes estén en los delitos que están aquí, más en los nuevos delitos que se han incorporado a esta lista, de tal forma de que no vamos a verlos sino hasta el final del cumplimiento de la pena a esas personas, incluido que se les va a aumentar la pena. Entonces, eso va a ser una coerción importante y una aplicabilidad. Y de paso, no es para que se los reinserte socialmente y peor, para que se los rehabilite. Normalmente es para que sigan dirigiendo delincuentes desde afuera. Se acabaron los habeas corpus de que te paso de... Acá vas a cumplir adentro del... ¿no es cierto? Y luego tenemos lo que es la extinción de dominio, lo que es armas y objetos de origen ilícito, que veremos la ley que provoca. Si estamos de acuerdo que los bienes de origen ilícito se los quiten a las bandas, a todos estos criminales, pues nadie va a estar en contra. Y la de las tenencias de las armas de la policía es importante porque les da ahí responsabilidad a quienes manejan el control de las armas de las Fuerzas Armadas. Además, las policías han habido muchos delitos que se han encontrado ese tipo de armas, entonces me parece importante. Esa es para mí la menos importante. Extinción del dominio, no cabe duda que es importante. El que no haya beneficios penitenciarios y estas actividades adicionales que ya se le encargan a las Fuerzas Armadas de manera permanente, sin estado de excepción, control de armas en caminos, rutas, vías y corredores de los centros o de los ingresos a centros de rehabilitación social. Bingo. Tenemos herramientas. Ya ven ustedes por qué en todas sí con argumentos, no con fanatismo. Y un elemento adicional, cerca de 3.700 armas valiosas, armas largas, muchas de ellas y otras pistolas, en su mayoría Glock, en todo caso de combate superior, han sido incautadas, más allá de las secundarias o artesanales, que la policía de las Fuerzas Armadas, más la policía que las Fuerzas Armadas necesitan. Y no pueden usar de inmediato. Es todo un proceso, entre otras cosas, por el famoso tema de la trazabilidad. Y lo mismo de la munición. Necesitan que una munición sea de fábrica, probada, registrada, primero para que no le explote al que dispara en la pistola, y luego el arma para que, si alguien comete un exceso o un abuso, esté registrada y puedan verse con quién la cometió. Pero, bueno, pero hay un efecto psicológico más importante. El enemigo ve que cuando se lo aprende, su arma sirve contra él. No hemos utilizado en todos los argumentos la palabra gobierno, ni la palabra política, ni la palabra partido, ni la palabra candidato de nadie. Esto es por el país. Lo que sí ha utilizado es, esto se lo debemos a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas del Orden, a la policía y al país. Las 11 preguntas, todas. Queda claro, María Clara. Cuando volvamos, ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central de esta noche, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Impulsar el sí en la consulta es tarea de toda la sociedad limpia y democrática de este país, no solo del presidente Novoa. Quienes reclaman democracia y justicia deben entender que allí se abre o se cierra la puerta hacia ese camino. Eso es lo más importante en juego. Parte final de este programa sobre cómo impulsar la consulta, para lo cual hemos tenido la orientación invalorable de un constitucionalista independiente, Carlos de Tomaso. Y la última contribución valiosa igualmente es siempre de María Clara Triviño y el rito con que pidió en esta cuarta etapa de Vera, a su manera, cerrar el programa. Adelante. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestro invitado central, Carlos de Tomaso. La primera para usted. Si, como usted sostiene, un dictamen reciente de la Corte Constitucional viabiliza la intervención de las Fuerzas Armadas en colaboración de la Policía para la seguridad interna sin necesidad de estados de excepción, ¿pierde sentido la pregunta sobre esa materia en la consulta? ¿Sí o no? No. La segunda, ¿es grave que los anexos a varias preguntas en la consulta no detallen específicamente cuál sería el giro legal que tomen las reformas de ganar el sí en cada uno de los temas? ¿Sí o no? No. La tercera, ¿cree usted que esta Constitución es la causa de muchos males por responder a la ideología del socialismo del siglo XXI? ¿Se pueda mejorar a base de más enmiendas e interpretaciones? ¿Sí o no? Sí. La cuarta, ¿es tiempo ya de una nueva Asamblea Constituyente pero convocada exclusivamente para una nueva Constitución con reglas que garanticen la calidad ética y jurídica de los asambleístas? ¿Sí o no? No, no es tiempo. La quinta y última, ¿le parece a usted mejor esta Constitución que la de 1998, sí o no? Absolutamente sí. Muchísimas gracias. Carlos. Muy buenas preguntas, María Clara. Muy buenas respuestas, doctor Tomaso. No solo estas últimas, sino las que dio a lo largo el programa. Gracias por acompañarnos e ilustrarnos con su opinión. Suerte en el Mundial de Padel. Absoluta envidia. En la categoría de más 50 juega. El doctor Tomaso tiene apenas 52. 49. 49. Ya, 49. Ok. Me confundo por las canas. Pasando a la parte seria. Carlos de Tomaso dijo aquí algo en su última intervención fundamental. Esto no es por el gobierno. Esto no es por un partido. Esto no es por el presidente. Esto es por el país, como ha recogido nuestro comentario reiterado a lo largo de los tres bloques. Esto es porque está en juego que abramos simplemente el camino hacia la democracia y la justicia, democracia incipiente y justicia convalesciente o lo cerremos definitivamente. Ya saben ustedes las oportunidades que se pueden crear si esto se va convirtiendo poco a poco en una democracia real o que funcione y la justicia se va depurando también poco a poco para reivindicar los pocos buenos jueces y fiscales. Y por esa vía recuperar dos cosas, la seguridad y la esperanza. Porque si algo ha garantizado la inseguridad es la impunidad, la certeza de los criminales y corruptos de saber que no los van a condenar, que si los condenan consiguen un juez que puedan comprar, que si van a la cárcel logran una celda que se convierta en hotel y finalmente pueden fugar. O alguien lo saca con un recurso de habeas corpus, del juez de cualquier lugar. Y en cuanto a la justicia, en una sociedad donde no haya un mínimo de sanción para los que han saqueado históricamente este país desde el retorno constitucional, estamos perdidos. Ahí sí, perdidos. Eso es lo que nos estamos jugando. La vida de un país saludable, más que la reelección de un gobierno responsable que sí ha tenido el mérito de plantear los temas y de mandar a la cárcel a alguno de los capos desconocidos y nuevos de toda esta mafia que nos sigue atormentando. María Clara. Que pasen buenas noches.